3, 2, 3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos jures, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con lo más destacado de la red de prensa Que ha dado Xavi ayer Después del partido que hemos jugado contra Rayo Vallecano El Egarense Con una temporada de cero plete Asegura que hemos jugado mejor que la temporada pasada Finge como si no sabe nada de su situación actual Y hace la víctima Vamos a por ello Segona plaça tancada Últim partit de la temporada de Montjuïc Així vista en perspectiva Quan has valorat el recorregut futbolístic d'aquests dos anys i mig Vas dir que aquest any una cosa que et quedava pendent O que havia intentat resoldre És que havia patit defensivament l'equip Que s'havia trencat amb les transicions Aquest any, des de les millores en el viatge futbolístic Què diries? Aquesta temporada hem millorat en quines coses? Jo crec que hem millorat en el joc Tot i que evidentment la gent dirà Però què diu Perquè al final és el resultat el que et dona la raó Però jo crec que hem millorat en el joc El que volem l'any passat no ho vam trobar moltes vegades Però vam competir millor Aquest any jo penso que no hem competit prou bé En molts moments, sobretot en els moments claus Desajustos en defensa, duals individuals perduts Detalls que ens ha fet no lluitar en el moment just per la semifinal de Champions Per la Copa del Rei a Sant Mamès Els partits de tu a tu amb el Girona i el Madrid és quan hem fallat I no hem competit bé Així com l'any passat vam competir millor però vam jugar pitjor I penso que hem millorat, que hem fet una millora en el joc Jo penso... no ho penso, és que al final quan analitzes el joc Penso que estem millor situats, que el joc posicional és millor Que ataquem millor, generem moltes més ocasions que l'any passat Però bé, es tracta d'estar encertat Es tracta de no cometre errors I aquest any hem comès massa errors En molts moments hem regalat els partits Hola Xavi, aquí Marta Ramon En directe al Barça Jugarracú Com et sents després d'haver aconseguit la segona plaça de la classificació I si en aquest sentit hi ha hagut alguna comunicació per part del president Si t'ha felicitat per haver aconseguit l'objectiu O si fins i tot hi ha hagut algun missatge en clau de futur No, 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 ara he anat de seguida a fer els flaixos I he anat directe aquí, no sé si ara ens veurem Que normalment ho fem I a partir d'aquí, doncs res, content, satisfet El segon lloc era l'objectiu després de no poder lluitar per la Lliga Felicitar el Madrid, que penso que ha fet una Lliga extraordinària La puntuació que ha fet és molt meritoria I nosaltres, doncs, ens ha faltat aquest punt competitiu Que vam tenir la temporada passada per poder arribar vius fins a final de temporada per la Lliga Bé, objectiu de mínims, el subcampionat L'any que ve jugarem la Supercopa I aquest era l'objectiu de final de temporada S'ha aconseguit i en aquest sentit, sí Doncs satisfet Hola Xavi, bona nit Hola, bona nit Ariel Betts en directo para el carrusel de la SER y Moguts de SER Cataluña Has repetido varias veces en las últimas horas que para ti no cambia nada en cuanto a futuro Que no has hablado con el presidente y que no te ha dicho nada el club en este sentido Pero con todo el ruido que hay, ¿no te parece raro que el presidente no te aclare nada a ti personalmente? O no salga a decir que tú eres el entrador del Barça para la próxima temporada? Hombre, imagino que tenemos que hablar de alguna manera, ¿no? Pero estoy tranquilo Estoy tranquilo Estuve con DECO el otro día con el vicepresidente Rafa Y usted que viajamos juntos a Almería Me transmiten calma, tranquilidad Que es lo que pedíamos hace tres semanas, ¿no? Estabilidad, proyecto, ilusión Para mí no cambia absolutamente nada porque nadie me ha dicho lo contrario Hola Xavi, Elena Condis, Cadena Cope Has dicho en varias ruedas de prensa públicamente ¿Crees que crees en la palabra de Laporta porque nunca te ha fallado? ¿Crees que no te va a fallar el presidente? ¿Que mantendrá su palabra lo que te dijo hace tres semanas que te ratificaban el cargo? Sí, el presidente siempre me ha ido de cara, ha sido honesto Y seguro que lo será cuando nos veamos, nada más Buenas tardes, míster Alfredo Martínez, ¿dónde hacerlo? Durante varias fases del partido la afición ha colgado tu nombre Luego a veces ha dicho Xavi sí, Laporta no ¿Crees que todo esto puede generar un divorcio? ¿Que puede provocar que la afición vaya tomando partido por una parte o otra? ¿Y que no vayáis en una misma línea? Bueno, a mí, con total sinceridad, esto no me ha gustado, evidentemente No me gusta cuando apuntan a una persona del club Sea el presidente, sea el entrenador, sea un futbolista No me gusta, no me gusta y no es agradable Para mí, porque yo lo que quiero es que la familia estemos bien Que todo el mundo esté contento, feliz Y que apoyen a todo el mundo, ¿no? Pero es el público, ¿no? El que decide Yo contento a nivel personal, evidentemente Corea es mi nombre, siento el cariño y la estima de la afición Pero por el otro lado no me ha gustado Los cánticos en contra del presidente Buenas noches, Josep Capel para Radio Nacional de España Por el segundo puesto ya certificado en el día de hoy Me gustaría preguntarte, tú lo estás viendo desde dentro Pero si tú estuvieras desde fuera como aficionado culé Entenderías que todo lo que ha ocurrido en estos últimos 4 o 5 meses Para muchos aficionados sea algo casi surrealista Que si ahora te vas, que si ahora te quedas Que si ahora parece que yo a la puerta tiene confianza Y salís y lo decís y sigues Ahora parece que no Si tú lo estuvieras viviendo desde fuera Entenderías todo lo que se está viviendo en estos últimos 4 o 5 meses en el club Gracias Yo cuando ha habido una noticia que explicar He salido aquí, he dado la cara y me he explicado Y pienso que me ha abierto en canal muchas veces Me pasó en enero, a finales de enero Que decidí por el bien del club Hace 3 semanas creo más o menos Que decidimos mi continuación Porque noté la confianza de todo el mundo que decide cosas aquí Sobre todo ya dije, de los futbolistas también Y para mí nada cambia, no hay ni una noticia a anunciar Si hay alguna pues ya anunciaremos Pero por mí y por la gente que deciden cosas en el club no ha cambiado absolutamente nada Confianza, hoy era importante conseguir este segundo puesto Y se ha conseguido De mínimos, pero se ha conseguido Hola Xavi, ¿qué tal? Raúl Fuentes de Radio Marca Dices que desde arriba te transmiten calma y tranquilidad Pero tú como entrenador y en tu etapa como jugador ¿Crees que en este club en el Barcelona se puede trabajar con calma y con tranquilidad? Bueno, pero la pedíamos hace 3 semanas Esta estabilidad, no sé qué habrá cambiado Hacia mi persona no me han comentado ningún cambio en este sentido Juan Irigoyen Hola Xavi, ¿qué tal? Juan Irigoyen Hola Cuando en enero hablabas de la crueldad del entorno ¿Lo que pasó esta semana es un ejemplo de esa crueldad del entorno del club que se vive? Sí, 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 aquí siempre hay ruido Hay muchos medios de comunicación que cubren el día a día de nuestro club Y es, bueno, es normal No diría normal, pero suele pasar Es que suele pasar Pues hay que aceptarlo, sabemos dónde estamos Y sí, insisto, muchas veces es desagradable y cruel Te hacen sentir pequeñito Pero esto va de ganar partidos y de jugar bien Cuando tú convocas una rueda de prensa delante de todo el mundo Y anuncias que te vas a final de temporada Porque el entorno del Barça es una mierda Y porque lo haces para el bien del equipo Y luego sigues afirmando en cada rueda de prensa Que el equipo ha mejorado a raíz de esa decisión Y luego sigues afirmando en otras ruedas de prensa Que esto es el Barça Y quien no gana nada se tiene que ir Y al final de temporada Cuando te llevas un ceroplete Convocas otra rueda de prensa Riéndote de todos los curés del mundo Afirmando que has cambiado de opinión Y que te vas a quedar supuestamente Para el bien del club Y en realidad, como sabemos todos Cómo es el mundo del fútbol Te quedas para no perder el finiquito Que son 20 millones de euros Y al final te haces la víctima Xavi, debes renunciar por tu dignidad Pero yo sé que no lo vas a hacer Por el finiquito Y ahora seamos con el temazo principal Como sabemos ayer Pep Guardiola Al proclamarse campeón de la Premier League Por sexta vez Anunció el bombazo El desampedor Dijo textualmente en la rueda de prensa La realidad es que estoy más cerca de irme Que de quedarme en el Manchester City Pues bien, atención a esta noticia Bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante Y cercana al club Acaba de asegurar Que Pep Guardiola Ha tenido una conversación Con Zalaporta esta misma semana Con el objetivo de volver a entrenar Al Barça la próxima temporada La misma fuente afirma Que Zalaporta le dijo textualmente a Pep El futuro del Barça Y la salvación de la entidad Depende de ti Debes volver a entrenar al Barça La próxima campaña Y Guardiola le contestó y le dijo Estoy dispuesto a volver al club de mis amores En verano Pero por una condición No quiero que se toquen Ni Gundogan Ni Ronald Araujo Ni las joyas de la cantera Quiero hacer una limpieza A mi gusto Y sobre todo Que Deco No se meta en mi trabajo Es decir Que no me toque los cojones El nuevo director deportivo del Barça Y Laporta le contestó Siempre según esa fuente Y le dijo a Pep Te voy a dar las llaves del club Así que ojito con lo que pasa En el futuro de Guardiola Que su familia también está apretando muchísimo Para que vuelva al Barça este verano Estaremos atentos a los acontecimientos Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy Amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a levantar esto Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo Vamos Adiós